Comienzo esta experiencia de diálogo contigo pidiéndole al Dios de la vida que abra sus manos y de ella caigan bendiciones para ti todas las bendiciones que tú necesitas hoy que hoy todas esas bendiciones de parte de Dios sean contigo que hoy tú sientas la presencia de Dios que te ama la presencia de Dios que te bendice la presencia de Dios que te cuida la presencia de Dios que te anima la presencia de Dios que te acompaña quisiera compartir con ustedes la respuesta a una pregunta que constantemente me hace cómo mejorar mis relaciones familiares y quisiera compartir con ustedes cuatro actitudes que yo creo son fundamentales en la construcción de una respuesta a esta pregunta la primera de esas actitudes es la aceptación nosotros no tenemos familias perfectas nuestras familias no son las familias de Nazaret no son familias marcadas por la perfección al contrario tenemos dificultades errores defectos y nuestra relación familiar tiene que partir de esa realidad tu no tienes el papá que soñaste de hecho no te consultaron no tienes la mamá que querías de hecho no te consultaron tu tienes el papá y la mamá que la vida te dio y sería supremamente importante que tú aceptes eso que tú valores eso que tú le des gracias a Dios por eso algunas veces nosotros nos preguntamos oye porque mi papá tiene este defecto porque mi mamá tiene aquel defecto porque mi hijo lo tiene lo tiene yo no creo que la solución esté en encontrar las razones del por qué son así o son asado de vez en cuando ni esas razones se pueden encontrar yo creo que lo primero que tú tienes que hacer es aceptarlos son mi familia son las personas que Dios ha puesto en mi vida son las personas que me expresan afecto son las personas que me acompañan son las personas a través de las cuales Dios me bendice aceptación y acepta tu familia tal cual es bueno infortunadamente algunos sólo tienen su mamá o algunos sólo tienen un papá o algunos están criados por su abuela acepta tu familia no es lo ideal bueno no lo es no fue lo que tú hubieras querido ok no lo fue pero acepta y valora tu familia tal cual es y eso te va a dar paz en el corazón y eso te va a permitir el horizonte desde el cual te vas a relacionar con ellos porque cuando uno no los acepta cuando uno los rechaza uno eso lo expresa en sus relaciones aunque haga el esfuerzo de ocultarlo se va a notar en la relación se va a notar en los comportamientos se va a notar en la manera como hablamos entonces es bien importante que tú los aceptes y que tú le des gracias a Dios por ellos y que tú alabes y bendigas a Dios por lo que ellos son y que tú alabes y bendigas a Dios por lo que ellos han permitido por lo que ellos te han dado por todo lo bueno que ellos han traído a tu vida aceptación esa es la primera actitud no habrá buenas relaciones familiares si no hay un proceso de aceptación si no le doy gracias a Dios porque ese es papá porque ese es mamá porque ese es mi hermano de pronto hubiera querido que tuviera otras características pero tiene esas y lo amo y lo valoro en medio de esas situaciones segundo amor no basta con aceptación porque a veces uno acepta y punto bueno ya está bien no aquí se trata de aceptar y de amar aquí se trata de aceptar y de tomar la iniciativa y hacer sentir bien a esa persona tomar la iniciativa y hacer sentir a esa persona valiosa entonces hay un compromiso de amor que va más allá de las palabras que va más allá que se expresa en comportamientos de servicio que se expresa en comportamientos solidarios que se expresa en ayuda que se expresa en no querer que esa persona sea infeliz amar amo mi familia y entonces si amo mi familia le dedico tiempo entonces si amo mi familia tengo espacios para ellos entonces si amo mi familia hago esfuerzos importantes para poder sacar adelante mis relaciones con ellos primeras dos actitudes fundamentales aceptación y amor eso se tiene que notar en las relaciones y si eso se nota las relaciones van a ser relaciones constructivas relaciones sanas relaciones saludables relaciones que te van a ayudar a estar feliz tercera actitud una buena comunicación claro no va a haber buenas relaciones si no hay buena comunicación si en tu casa lo que hay es grito malos entendidos conflictos irresolutos si en tu casa lo que hay es pelea si en tu casa lo que hay es desprecio si en tu casa lo que hay es maltrato no va a poder existir una buena relación la buena relación se expresa a través de una buena comunicación tú eres capaz de hacer silencio y de escuchar tú eres capaz de pensar qué vas a decir y tratar de decirlo de la mejor manera tú vas a tratar de solucionar los conflictos que se armen siempre por el diálogo y siempre a través de la construcción de consensos una buena comunicación garantiza que ustedes van a poder compartir garantiza que ustedes van a poder sacar tiempo para estar juntos porque muchas familias no están juntos porque cuando están juntos lo único que saben hacer es pelear lo único que saben hacer es maltratarse y entonces claro dicen no voy a estar juntos porque no voy a pelear y no voy a maltratar a nadie cuidado yo quisiera que tú que estás conmigo que tú que compartes conmigo el inicio de este día te propongas delante de Dios esforzarte en tener una buena comunicación en las dos dimensiones de la comunicación una buena escucha un buen hablar una buena escucha que exprese apertura respeto y un buen hablar que exprese también mucha sintonía que exprese también mucho amor y que exprese respeto por la otra persona con buena comunicación buenas relaciones y para que haya una buena comunicación amor y también aceptación pero cuarto es importante que aprendamos a resolver los conflictos yo les hablaba ahorita de la necesidad de construir consensos cuidado no podemos seguir resolviendo los conflictos ganando uno sobre el otro no podemos seguir resolviendo los conflictos en términos de batallas porque si hacemos eso lo único que estamos es distanciándonos los conflictos necesarios inevitables tienen que ser la oportunidad para que tu relación mejor después de un conflicto mi relación contigo mi relación con ese familiar debe ser mejor debe ser mucho mejor cuidado cuidado a veces nosotros nos hemos olvidado de esto a veces nosotros nos hemos olvidado de sabernos relacionar y saber resolver los conflictos a mí me gusta mucho el famoso gana gana creo que así tiene que ser un conflicto que trae perdedores es un conflicto que se prolonga por eso hay que buscar el gana gana que los dos nos sintamos reconocidos que los dos nos sintamos respetados que los dos nos sintamos bien es importante quieres mejorar tus relaciones familiares cuatro actitudes aceptación amor buena comunicación y buena capacidad de resolución de conflictos si no aprenden a resolver bien los conflictos seguramente van a vivir de problema en problema y eso va a ser como una bola de nieve que cada vez que pase el tiempo van a crecer las dificultades van a crecer las situaciones complejas y se van a volver más tirantes la relación por eso hoy quisiera invitarte a pensar y a reflexionar en torno a cómo puedes tú que estás conmigo mejorar tu resolución de conflictos cómo puedes tú no su surfurarte no perder el control emocional y tratar de resolver de la mejor manera el conflicto que están teniendo la dificultad que están teniendo no olviden la oración de fin de año tampoco olviden el oracional el man está vivo no olviden estas herramientas espirituales que les ayudan a construir la vida de mejor manera tomemos la palabra que está tomada hoy de isaías capítulo 40 del versículo 25 al versículo 31 isaías 40 versículo 25 al versículo 31 a quien puede a quien puede compararme que me asemeje dice el señor alcen los ojos a lo alto y miren quien creó aquello el que cuenta y despliega su ejército y a cada uno lo llama por su nombre tan grande su poder tan robusta su fuerza que no falta ninguno porque andas hablando jacob y diciendo israel mi suerte está oculta al señor mi dios ignora mi causa acaso no lo sabes es que no lo has oído el señor es un dios eterno y creó los confines del orbe no se cansa no se fatiga es insondable su inteligencia él da muchas fuerzas al cansado acrecienta el vigor del inválido se cansan los muchachos se fatigan los jóvenes tropiezan y vacilan pero los que esperan en el señor resuelven sus fuerzas echan alas como las águilas corren sin cansarse marchan sin fatigarse palabra del señor oiga mis hermanos para entender la palabra que se nos da hoy en el profeta isaías hay que recordar que el pueblo de israel se encuentra cautivo en babilonia y que ese pueblo comienza a tener crisis de fe comienza a creer que marguk el dios de los babilonios es más fuerte que el suyo ellos sacan la siguiente conclusión si estos babilonios nos derrotaron a nosotros es porque su dios derrotó a nuestro dios o es porque su dios es más fuerte que el nuestro entonces el autor que de alguna manera está comenzando a entender el monoteísmo porque hasta aquí el pueblo es monolátrico es decir no niega la existencia de otros dioses pero sólo adora a uno sólo adora a uno pero no niega la existencia de otros dioses pero aquí en esta experiencia del de utero isaías es cuando se va a comprender el monoteísmo y entonces es lo que ese hombre el de utero isaías quiere compartir con su pueblo él tiene claro que dios es uno solo que dios es uno solo y que está en todas partes y que creó todo ese es el otro concepto que aparece aquí en el de utero isaías y es el concepto de baraja de creación es uno solo y es creador de todo que nos quede claro que nos quede claro nuestro dios nuestro dios es el único es el único dios vivo y verdadero esto hay que entenderlo porque de alguna manera el pueblo estaba cuestionándose y estaba viviendo una crisis de fe y el profeta habla con claridad y el profeta plantea con calidad con claridad si tú sigues a la fe tú sigues al único dios vivo y verdadero no hay otro dios fuera de él no hay otro dios fuera esto implica entonces que ellos comiencen a preguntarse por qué nos pasó entonces la experiencia del destiano si no fue porque marduk era más fuerte que ella fe porque marduk no existe por qué nos pasó esto y eso dará pie a toda una teología y eso dará pie a todo un intento teológico por responder y ellos lo verán como un castigo a sus malas acciones a sus comportamientos equivocados nosotros diríamos hoy que se apartan de dios y al apartarse de dios quedan expuestos a las fuerzas que existen en el mundo tomemos el evangelio el evangelio de hoy es mateo capítulo 11 del versículo 28 al versículo 30 exclamó jesús vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán su descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera palabra del señor hombre el cansancio humano es una de las experiencias más difíciles de vivir porque muchas veces uno se siente cansado y no sabe cómo seguir adelante muchas veces uno se siente cansado y no sabe cómo encontrarle una solución al problema muchas veces uno se siente cansado y no sabe cómo construir realmente unas respuestas a ese desánimo hoy el señor nos dice que todos los que estamos cansados que todos los que estemos agobiados vengamos a él porque en él descansaremos pero ojo el contexto del evangelio de hoy es el contexto del discipulado es el contexto de los maestros y los discípulos si la carga era el número de mandamientos que los maestros ponían para que los discípulos cumplieran claro con tantos 600 y tantos mandamientos que los fariseos tenían la carga se volvía demasiado pesada la carga se volvía demasiado opresora y entonces él que sólo pone un mandamiento uno del cual pende todo lo demás tiene una carga ligera y una carga suave hoy te invito a ti que vayas donde el señor hoy te invito a ti que pongas tu cansancio que pongas tu dolor que pongas todo lo que estás viviendo en la presencia del señor y que le digas señor aquí está todo y que le digas señor aquí está mi vida y que le digas señor yo necesito tu fuerza yo necesito tu espíritu que renueva tu espíritu que da fuerza para seguir adelante oye ve donde él que tiene la carga suave y ligera él que no te va a poner fardos pesados como hacen los otros él que te va a entregar el amor y que te va a dar la posibilidad de que amando salgas adelante él que te va a dar la posibilidad de que amando puedas vencer las dificultades y puedas vencer los problemas bendito sea dios alabado y glorificado sea dios que hoy nos da esta oportunidad y que hoy nos permite seguir adelante tomemos el salmo es el salmo 102 y decimos bendice alma mía al señor bendice alma mía al señor y todo mi ser a tu santo nombre bendice alma mía al señor y no olvides sus beneficios él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades él rescata la vida de la fosa y te colma de gracia y ternura él es compasivo y misericordioso lento a la ira y riqueo en clemencia no nos trata como merecen nuestros pecados sino que nos paga según nuestro según su amor él lo es todo hoy te invito a recibirlo y a decirle señor estoy cansado y agobiado cansado del camino sediento de ti hoy señor quiero que tú me recibas y quiero que tú me estreches contra tu pecho y quiero que tú me llenes de paz y quiero que tú me llenes de serenidad bendito seas mi señor alabado y glorificado seas tú que lo haces todo lo puedes gracias señor por tu amor gracias señor por tu paz gracias señor por tu misericordia gracias señor por tu alegría gracias señor por animarnos gracias señor por bendecirnos danos tu paz danos tu serenidad y danos tu fuerza bendito seas bendito y alabado seas padre gracias por la presencia siempre fiel y constante que tú has tenido en mi vida gracias por darle motivos a mi vida y enriquecerme cada día con tu palabra eres quien da equilibrio a mi existencia y pones en mí corazones para alabar y bendecir te amo con todas las fuerzas del corazón te amo y sólo anhelo habitar en tu presencia eres mi vida quien me llena quien me conforta quien me comparte la vida bendito seas alabado y glorificado seas bendito seas tú que nos bendices en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén y amén tarea mejorar nuestras relaciones familiares adicionali no señor 22 22 23